¡Bravo, bravo! ¡Santiago! ¡Mírame quién sabe a dónde dejaré! ¡Póndame el suelo y a dónde dejaré! ¡Ven, déjame el dolor! ¡Ven, déjame el dolor! ¡Ven, déjame el dolor! ¡Solo quiero respirar! ¡Para ser la luz de tu tierra! ¡Dúdame cómo no sé de mí, a mis pies! ¡Ven, déjame el dolor! ¡Que ya no me quiero esconder! ¡Ven, déjame el dolor! 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 Quédate, 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 quédate Quédate, quédate Quédate, quédate Quédate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!